La compañía de Facundo Silva, que está del otro lado, comunicación telefónica en vivo. Buenas noches, ¿no? Es la noche allá. Hola, hola Matías, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Todo bien, acá tranquilo. Bueno, digo buenos días porque acá es de día, pero allá es de noche ahora, ¿no? Sí, ya es de noche, acá ya son las 10 y media de la noche. Ah, sí, eso te iba a decir, 11 horas de diferencia tenemos. Sí, sí, 11 horas de diferencia. Pero qué bien que se escucha, qué bueno que logramos la comunicación, porque estamos viajando alrededor de países totalmente distintos. Y ahí nos tocó Malasia, qué país, ¿no? Sí, la verdad que es muy diferente Malasia-Argentina. Sí. Y como se llama, tiene muchísimas culturas diferentes. Sí. O sea, las culturas más populares de Malasia son la cultura china. Sí. Que además es más o menos un 40% de chinos acá en Malasia. Ah, mira. Después está la cultura malaya, que es más o menos como un 50% en Malasia. Y después está la cultura india, que es un 10%. El resto, claro. El resto, mira. ¿Y el idioma es malayo también? Sí. ¿Es el único idioma que se habla? Eh, en realidad no. Por ejemplo, en mi ciudad, casi en mi ciudad, mi ciudad es Pinay. Sí. Y en mi ciudad está más poblada por chinos. Sí. Entonces yo acá, acá hablan ellos un dialecto que es Hokkien. Hablan un dialecto que es Hokkien. Sí. Y yo acá voy a un colegio chino y todo. Entonces yo acá estoy aprendiendo más de chino que el malayo. O sea. Cuando hay algunos estudiantes que van de intercambio a China y aprenden inglés, porque se habla más el inglés. Es una cosa totalmente confusa. Y contame, ¿por qué elegiste Malasia? Y mira, primero que nada, o sea, elegí Malasia porque dije, si hago un intercambio, quiero que sea, creo que sea un, o sea, un verdadero intercambio, que tenga que cambiar toda mi cultura, que sea un gran choque. Eso es yo lo que busqué. Y después de, o sea, después de Malasia que tiene muchísimas razas, diferentes culturas, entonces, no sé, me pareció muy interesante y por eso lo elegí. Totalmente distinto. ¿De dónde sos? De Mendoza. ¿Mendoza, capital? Sí, de capital. Bien, decimos, vos estás viviendo con una familia anfitriona allá en Malasia. Sí, sí, con una familia anfitriona y mi familia es china. Es china, ah, mira, contame a qué se dedican. Pues mi mamá de acá tiene, se dedica, es profesora, enseña chino y tiene, y tiene, y tiene un jardín de martanales, que tiene kindergarten y, ¿cómo se llama?, y tiene como dos kindergarten y trabaja todos los días. Sí. Y después mi papá de acá es fotógrafo. Es fotógrafo, mirá, bueno, un trabajo bastante popular. ¿Practica en la religión, en tu círculo, la familia con la que vivís, tus amigos, tal vez? Sí, mirá, mi familia es budista, pero acá hay muchos cristianos. O sea, hay mucha gente que es cristiana también. Ajá. ¿Cuántos habitantes hay en Pinan? ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes hay en Pinan? Eh, Pinan es la, o sea, en territorio es re chiquito. Sí. Pero hay muchísima población porque es como uno de los lugares turísticos. Sí. Y, ¿cómo se llama?, y como la gente de acá es más, ¿cómo se llama?, eh, la mente la tiene más abierta, son más, son más abiertos. Sí. Entonces, cuando, si vos vas caminando por la calle, no te van a mirar así como, como si fueras un extraterrestre. O sea, hay gente que te mira, pero no es como si vas a, porque en realidad casi toda Malasia es campo, ¿viste? Sí. Pero justo donde me tocó a mí es una ciudad y tuve mucha suerte que me haya tocado acá. Sí. Porque podés hacer de todo acá, en cambio si vas a dos horas después de Pinan, es todo campo, empiezas a hacer campo de arroz y todo eso. Comentame, ¿cómo es el colegio en Malasia? ¿Cómo funciona? El colegio es un colegio chino y es el segundo más estricto de toda Malasia. Sí. En el colegio tiene todas cámaras, mi colegio tiene todas cámaras. Sí. Entonces, si te mandás, si te, si te mandás, si hiciste algo así, si te mandaste un boco o algo. Si te mandás una, sí. Te cachan por las cámaras, te agarran por las cámaras y después, ah, inclusive los profesores te pueden pegar acá. Mirá eso. Es legal que te den. Están autorizados. Sí, están autorizados por los padres. Y por ejemplo, si el chico va y le dice a los padres que le pegaron con una cadena, después el padre o la madre era así, ¿por qué te pegaron? Y porque dice esto, esto. Entonces, ellos a veces le dicen a los padres. ¿Y los padres les pegan también por eso o no les pegan? Sí, seguro. Y claro, viste. Y me contaste algo que me pareció muy gracioso y algo totalmente sorprendente a nivel cultural, lo del tema de los regalos. Ah, sí, como se llama acá, en realidad, para el cumpleaños no le dan un regalo. O sea, el cumpleaños le tienen que decir, gracias, mami, perdón, mami, por el dolor que te causé. Y ese es en realidad el cumpleaños acá en Malasia. Le piden perdón a la madre. Por el dolor que le causó, por el sufrimiento, por haberlo tenido. En ese día se conmemora el nacimiento del hijo y lo que sufrió la madre por tenerlo. Claro, exactamente. Entonces, se saluda a la madre y se le regala a la madre. Facundo, muchísimas gracias entonces por la entrevista. Esperamos que te vaya muy bien, que te quedan, por un lado, mucho tiempo, pero si se lo ves desde otra óptica, te queda muy poco tiempo. Y espero, me imagino, la vas a poder aprovechar a full. Y gracias a vos por entrevistarme. Facundo Silva, entonces, desde Malasia en vivo, por Pasaporte al Día. Gracias. Gracias. Gracias.